El mundo en el que tú estás no es para mí diferente Yo también puedo reír, violar, sentir y enfadar Si me conoces mejor seguro que te enriquece Tener autismo no es tener una enfermedad El 2 de abril será mi día Si quieres me acompañará En esta marcha tan divina quiero estar Mi mundo es el mismo que tú ves Te adaptaré si tú lo haces también Te oigo mejor cuando te puedo ver ¿Qué puede hacer? Quiero sentirme una persona más Con mi rutina se puede lograr Con todo esto ya me ayudará Podría avanzar Vener autismo no anula mis capacidades Aunque me entero mejor si es de forma visual Aunque yo juego solito quiero que me acompañes Y si aparecen barreras me las quitarás Aunque el autismo no se cura Porque no es una enfermedad Porque no es enfermedad Al menos quiero que me empieces a aceptar Mi mundo es el mismo que tú ves Te adaptaré si tú lo haces también Te oigo mejor cuando te puedo ver Te oigo mejor cuando te puedo ver Te puede hacer Quiero sentirme una persona más Con mi rutina se puede lograr Con mi rutina se puede lograr Con todo esto ya me ayudará Podría avanzar Mi mundo es el mismo que tú ves Mi mundo es el mismo que tú ves Me adaptaré si tú lo haces también Te oigo mejor cuando te puedo ver Te puede hacer Quiero sentirme una persona más Con mi rutina se puede lograr Con todo esto ya me ayudará Podría avanzar